¡Gracias! está muy bello se cayó todo eso pero quería que vieran ¡Qué bello! ¡Mira estos venaditos! ¡Mira estos venaditos! ¡Mira estos venaditos! ¡Mira qué detalle tan bello! ¡Qué lindo! ¡Ah! ¡Mira! ¡Qué lindo! ¡Mira acá! En Venezuela vamos a hacer unas navidades felices brillantes llenas de luces y coloridos ¡Vamos a ver por donde publicamos este video! ¿Qué te parece? Por el carnet de la patria ¿verdad? ¡Dale pues! ¡Mira! 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 ¡Mira la plana! ¡Pengen de кто alguien a cada una! ¡Miraia! ¡Mira!